Joel Raffo, sí, el presidente hoy en día de Esporte en Cristal, el presidente muy mediático en todo lo que es el mundo celeste, el mundo de Esporte en Cristal, prometió el día de la tarde celeste, lo prometió y tiene que cumplirlo, que este año 2024 ganamos, sí, ganamos, campeonamos, conseguimos la estrella 21, que lo sabe muy bien, universitaria de deportes. ¿Cómo están gente? Soy yo, tu celeste favorito, aunque no quieras admitirlo, otra vez aquí en el sitio oficial de todos los hinchas, y a ver, ya pasó, la tarde celeste, fue magnífica, fue hermosa, estuvimos presentes ahí, tarde de familia, dinámicas, buen juego, buenos goles, ¿qué más se puede pedir? Una tarde celeste, una presentación, que salió mucho mejor de lo esperado, te soy sincero, a menos de mi palabra, yo no pensaba ganarle 4-0 a la Católica de Chile, y ojo, es un buen rival, no pensaba ganarle, pero bueno, el resultado se dio, sea bien por la dinámica de buen equipo, o capaz por errores obligados, de la Católica de Chile. Pero en esta ocasión, hay un punto muy importante previo al inicio del partido, ¿no? Todos vimos cómo Llerra fue entrevistado por Latina, se sentó, dialogó con los periodistas, los panelistas, y hubo una frase que llamó mucho la intención, más que nada por la seguridad con la cual lo dijo, ya que él prometió conseguir la estrella 21 este año, la seguridad con que la dijo, no sé, pueden ser simplemente palabras, o capaz ya le están metiendo presión, él se está dando cuenta, que si no campeona este año, se le van a complicar las cosas de más, y ojo, ojo, para cualquier club, para cualquier equipo, que la hinchada te presione, que la hinchada ya no te tolere, es fatal. Cuando se rompe esa relación, hinchada, club, hinchada, dirigentes, perdón, todo camina de mal en peor. ¿Y sabes qué? Capaz no tanto por Llerra fue mi hermano, hermano celeste, raza mía. Capaz por la buena dinámica, el buen planteamiento de Anderson Moreira, podemos estar tranquilos, podemos entusiasmarnos, ilusionarnos. Ojo, se viene Barcelona y Guayaquil, para mí será un rival que nos pondrá más a prueba. Porque, a ver, a cualquier equipo de Perú, rival ecuatoriano, o un rival que nos ponga en problemas físicamente, siempre es bueno, porque son rivales que te vas a encontrar sí o sí en la Copa Libertadores. Y nada, ya empieza el torneo, no estamos a poco, hay que empezar con el pie derecho, y no olvidarnos que de acá al otro mes ya, tenemos un rival muy fuerte e importante por la Pre-Copa Libertadores en Bolivia. Y es por eso, mi hermano, que te hago la pregunta. Ahora sí, con lo que viste en la tarde celeste, ¿consideras, te ilusionas, de qué Sporting Cristal podrá avanzar a la siguiente llave, la siguiente fase de la Copa Libertadores? Soy John Celeste, este es el futbolero, y te lee los comentarios. Gracias. 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 Gracias.